El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, visitó Torreón, donde participó en un evento político en apoyo al candidato del PAN al gobierno del Estado, Guillermo Anaya Llamas. En entrevista, hizo un llamado a los ciudadanos para que no desperdicien su voto el próximo 4 de junio. Estamos echando muchas ganas y afortunadamente yo veo una muy buena respuesta de la gente y esperemos ganar el próximo 4 de junio. Pero se hace falta que la gente defina bien su voto y sobre todo que no lo desperdicie. La gente necesita definir un cambio y el cambio, el único candidato que tiene posibilidades de ganarle al PRI el 4 de junio es Guillermo Anaya. ¿Qué le pareció la medida que le dieron los torrenenses? Pues la verdad me siento muy contento, siempre he estado muy como en mi casa en esta ciudad y tengo raíces muy muy largas. ¿Quiero a la protesta de afuera? No, bueno, cualquier cosa puede esperarse de gente tan baja y tan ruin como los Moreira y compañía, pero no, en general la gente me ha recibido muy bien, estoy muy contento y la verdad es que a mí me enorgullece poder venir a apoyar estas campañas. Por su parte, Anaya Llamas reiteró que Coahuila es prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Pues esto demuestra que el PAN para nosotros en Acción Nacional, a nivel nacional, Coahuila es muy importante. Coahuila es estratégico y es prioridad para todos los liderazgos a nivel nacional que han venido aquí a Coahuila. Hoy viene el expresidente Felipe Calderón a impulsar esta campaña y bueno, muy contentos. De aquí, de la laguna de Torreón, vamos a Saltillo y muy contentos. Al evento acudieron los candidatos a la alcaldía y diputaciones locales. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.